¡Pum! ¡Me va a hacer pum! ¡Es un gusto! ¡Loohoo! ¡Loohoo! ¡Madre mía! Muy buenas aires y buenas señoritas Hola a todos y bienvenidos a mi canal Si estoy haciendo 8 soisinos de infinito con el resto, igual, dejad de tonterías Voy a llegar a estar en Wafis y con la USS Tierra Radiance o como se llame la escopetilla esta, pero su versión la que yo llamo el reno volador ¡Pero guapa! ¡Así me gusta! Vamos a ver, vamos a ver que esta por aquí ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Pum! ¡Así me gusta! ¡Así has hecho mierda! Si, eso me chico, he hecho mierda En fin, da igual, mira, todos una partida la vamos perdiendo, bueno, al menos intentamos hacer lo bueno que se pueda, mientras se pueda Había una ahí a la izquierda, había una ahí a la izquierda ¡Cuidado que tiene esa! ¡Loohoo! ¡Coño! ¡Vuelve para adentro! ¡Venga ahí, ahí! Lo que me gusta, recargar Granada a granada A ver si le alcanzamos a ese A ver, no está por aquí, no está por aquí No veo a nadie por aquí, me parece raro Me parece ¡Pum! Me parece ¡Pum! ¡Ese me gusta! ¡Loohoo! ¡Loohoo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esta farm sí que es... Esta farm es bien, esta farm es bien Madre mía, sí, sí, entramos Este bicho sí que hace pupa ¡Tú deja de campear el tío para atarde! ¡Uff! ¡Qué tirón! ¡Qué tirón ha sido eso! Madre mía, esta gráfica que no, eh Que no va a dar el pego, madre mía, este plan Ahí ha ido un pal pelo, bien Esto también, espero que sí Y yo le tiro para anita así de gratis, de free, de Toma, ¿sí? ¡Toma! Pues sí, justo, tome, entró la boca Uy, ese tirón, a ver, a ver, que no puedo aguantar estos tirones ¿Por qué me estás contando? ¿Hola? ¿Pero qué ha pasado aquí? Vaya Boycott de la gráfica, tío, pero vaya Boycott Pum 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 Ahí está No, mierda, con eso contaba Venga, 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 venga ¿Qué? ¿Hemos cogido la ventaja? Oh my god, bien It's something El pobre del rushe A ver, tira por allá Tira por aquí Ese está por aquí, por allá, no lo sé Pero yo avanti Avanti Que por aquí se van a venir Se van a venir, si no están ya Ve, sí que estaba, sí que estaba Me cachis Tira Tira Tira, por aquí vamos a intentar ir por la izquierda Bueno, chavitas Pues va, vamos a probarlo Creo que hay alguien Me parece que sí, que hay alguien No sé Me parece que hay pasos Mira, mira, me he comenzado Mira como si hay pasos No, la mina, la mina Joder, la mina A ver si el compañero me puede cubrir No, mierda Me he colado de botón Me asota que Que últimamente esté más en el coque de Wafix Pero bueno No Madre mía Tío, si ese tío tenía que haberte mandado para Cuenca Venga tía, por aquí Tía, por aquí Espero estar ganada A ver si está, te manda para Cuenca Hermosamente A ver, a ver, a ver Cuenca No Está a mi derecha Está a mi derecha Está a mi derecha Ah, ya no está Joder, qué equipo, ¿no? ¿Qué? ¿Pero muere? ¡Coño! Ese Me cachis Tira, 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 tira Vale, se nos va por la derecha Pero bueno, por la izquierda hay más arceo Así que, tía, por aquí Venga, venga, tía ¿Dónde he colado la granada, tío? Joder, ahí se puede A ver Por aquí, por ahí, por allá Esa para allá A ver si Hace algo bien Hace algo bueno Hace algo hermoso ¡Coño! Oh my god Oh my god Pensad que lo había matado justo a ese En vez de al otro, pero bueno ¿Eh? ¿Se han cargado a ese? Sí, parece que sí ¡No! What? ¿En serio? Madre mía, justo me pilló el ángulo El chunguele Bueno, en fin, da igual, tía, para allá Esto No Pero muévete ¡Carajo! ¡No, no! Bien, me ha cubierto ¡No! Madre mía, nos cubrimos ahí ¡Eso es equipo! ¡Eso es equipo! ¡Carajo! ¡No! ¡Mierda! ¡Mátale! 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 ¡Venga! Buena Venga, entonces si reímos rápido, se nos da tiempo Hace alguna bajita más ¡Oh, tía, 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 tía! ¡Más pum! Venga, no ha hecho pum pum, pero... A un toquecito de gracia ¡Ay! ¡Chup! ¡Mierda! Bueno, bueno No le damos la chapa porque no lo revivimos O la chapa El número Da igual, había margen de 105 a 110 Madre mía Esta... ¿Es que es un fabiográfico? No lo sé Da igual Esta copetilla, esta sí que me gusta Estas pharaons Estas, las pharaons sí Tú sabes, como siempre Pero bueno, chicos Hasta aquí esta partita Como siempre, si os ha gustado Os ha encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao!